Un policía fallecido y otro más herido fue el resultado de dos ataques armados que se registraron este martes 11 de junio en el occidente del país. El agente de la PNC asesinado es Juan de la Cruz Colocho Martínez, quien estaba destacado en la División de Investigaciones en Aguachapán. La versión policial detalló que varios pandilleros de la MS-13 le dispararon cuando salía de su casa, ubicada en la colonia Los Girasoles, en Aguachapán. Bien, se recibe llamada a través de lo que es 911, donde se nos decía que había una persona fallecida en la colonia Los Girasoles 1, punto de buses de los microbuses. Al hacernos presente, pues, se da el caso que se trataba de un compañero de nombre Juan de la Cruz. El otro ataque sucedió, según una fuente policial, a las 6.25 de la mañana de este mismo martes, cuando varios hombres a bordo de un vehículo color gris se acercaron a una caseta policial ubicada sobre la carretera Panamericana en el departamento de Santa Ana. Los policías en el lugar no se percataron del ataque y el agente Oscar Armando Alfaro resultó lesionado de una pierna y el codo. Él se encuentra estable recibiendo asistencia médica. En este último hecho, los policías repelieron el ataque logrando impactar el vehículo de los atacantes. Se desconoce si hay delincuentes lesionados. Con imágenes de Juan Carlos Barahona, informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas.